Bienvenidos mis amigos de YouTube, hoy les voy a mostrar Minecraft Pocket Edition 0.11.0 Alphabull 7 Y como verán aquí el skin es en 3D y los diferentes bandos o controles que tenemos a continuación Pero bueno ahora empecemos a crear un nuevo mundo y aquí ya lo hice La cual el de editor que aquí hice todo con el modo creativo y lo cambié a modo survival la cual a mi ya me agarró Y como por aquí tenemos que ya domestiqué a dos pollitos así que puedo tener aquí mi mini granja y que me lo cuiden aquí Y como en el modo creativo coloqué unos cuantos bloques de diamante Unos cuantos bloques de diamante solo espero y que me den diamante por supuesto para crear así mi armadura más adelante Pero comenzaremos recogiendo los 3 de aquí y luego pasaremos a ver como está la casa por fuera Y muy bien ahora veamos como está la casa por fuera Para ver como se ve mi casa rústica de por adentro como lo vieron ahora para afuera Y como verán a continuación por aquí puse unos cuantos calamares en una piscina Para ver como ustedes lo ven si me parece bien mi piscina o está... Este ahí se va Como verán aquí a ver si espero y ustedes lo acasen a ver Como tenemos aquí en la esquina tenemos a los calamares Son exactamente 4 calamares Y como ven aquí se ven sus patitas de los calamares Yo este lo hice en modo creativo Los calamares, mi piscina con los calamares Pero bueno ahora a continuación veremos donde dejé mi bote con sus dos remos Muy bien avanzaremos por aquí que está el caminito Y por allá donde se ven las antorchas por allá está mi barco Bueno ahora si avanzaremos por aquí Como ven aquí está mi barco Ahora si desde aquí partiré para hacer una nueva aventura en otro lado Ahora si que estoy viendo que las estrellas son bastante reales Ya como se ven las estrellas Y por allá podemos apreciar la bella luna O una bella luna cuadrada Todo el mundo de aquí es cuadrado Así es que no me sorprendería ver otra cosa que no sea cuadrada Pero oye ahora si avanzaremos Seguiremos avanzando Y vamos a dormir para saltarnos la noche Es un pequeño truco para saltarse la noche Dormir Es como en la vida real Por supuesto podemos dormir Pero bueno ahora vamos a entrar Ahora solo esperando a que no se nos escape los pollitos que tengo aquí adentro Y muy bien ahora a dormir Y otro día más Digo otra noche menos Y otro día más Muy bien en este segundo día Vamos a ver lo que sería Bueno pero ahorita lo que estoy viendo que si le hice bastante bien No me salió mal Bueno ahora si Ah si Ahora continuar haciendo los diamantes que les había dicho con los bloques Tenemos 9 18 Y Y así que vamos a seguir Ah 27 Ya tenemos 27 diamantes Ahora con lo que vamos a hacer con los diamantes Bueno es más adelante Hacemos una armadura con esos diamantes Bueno ahora es hora de continuar con el día 2 A ver vamos a salirnos Lo más pronto posible Y no dejar las puertas abiertas Mientras se nos escapa Para que no se nos escapen los pollitos Muy bien por acá les voy a mostrar Que hacer en el segundo día de Minecraft Poké de Dish Es el segundo día Nos vamos a dedicar a pescar Ya sea un pescadito O un Pez lobo O un salmón Por después Para que ya después Cocinarlos Y ya si nos están matando Recuperarnos con eso Con la comida ya Cocinada Cobran Voy a estacionar por aquí Para que ustedes vayan a ver poco a poco Como se pesca Ya saben aquí todo se toma su tiempo Bien aquí lanzamos la pesca Y como verán si agarra la pesca En Minecraft Poké de Dish Y vamos a ver si es real De que se puede pescar algo O no Vamos a esperar unos cuantos minutos Unos cuantos segundos Y como verán no van a pensar que luego luego se agarra los pescados al primer intento Pero cada cosa lleva su tiempo Y hay que esperar a que agarre con un poco de tiempo al pescadito Y bien Como verán aquí ya se está acercando una presa Y como verán aquí si Tenemos nuestro primer pescado del día Es un hermoso y lindo pescadito Y bueno ahora esperamos a ver que nos llega de nuevo Vamos a esperar Tenemos que esperar Todo lleva su tiempo Lo que sería más grandioso es que se podría pescar arriba del bote Como verán les voy a mostrar mi skin Para que vean como me veo en realidad Bien el skin si se puede colocar La igual en el nombre que donde dice ya Steve Puede cambiar el nombre ya sea del skin O del personaje que tu ya desees Bien hay que esperar todo Lleva su tiempo Lo cual el primer intento se agarra el pescado El segundo intento agarra una cosa que eran después de la basura Y este sería el tercer intento que por fin Podríamos agarrar el pez lobo Y como verán el pez lobo cuando estás muy herido Si se puede comer Pero voy a hacer el intento de mostrarle que tiene Que causa el efecto de que te droga O te hace la luna y te venena Y si comes se baja o algo así Pero como podemos ver tengo todo el corazón lleno Así es que no necesito comer Sería grandioso que pusieran la barra de hambre para saber cuando comes y cuando no Pero bueno ahora a regresarnos a mi pequeña mansión Para mostrarles que Así para mostrarles Como se hace el procedimiento De la armadura La armadura de diamante Bien avanzaremos por aquí Yo no había pensado de que El diamante se podía hacer la pala Puedes hacer un diamante de hacha O un diamante de De los semilleros Donde le puedes sembrar tus plantas Donde les encuentras El pasto Lo que encuentres en el En los árboles En las copas de los árboles Y así Pero vean Ahora si vamos a ver por aquí Vamos a adentrarnos por aquí A tener un poco de cuidado A que no se nos salgan los Puyitos que tenemos aquí Yo creo que si más adelante voy a hacer Una pequeña granjita Para que ya vean ustedes Cómo Cómo se domestican los animales No cuánto de los animales Pero los que ya Ya saben del Minecraft Poké Edition En PC Pues ya sabrán más o menos Que es igual lo de PC Al lado de aquí De la máquina Pero bueno Ahora dejamos aquí Por cocinar Por una noche Nuestro Pescado Y como verán Aquí tenemos lo que decía El pescado cocinado Y nada más solo bastaría Un bloque de madera Y como aquí también Podremos ver la madera Los botes Y se pueden hacer Con cualquier tipo de madera Ya sea madera de abeto Madera de roble Madera de Roble Abeto oscuro Y cualquier Cualquier tipo de madera Pero bueno Aquí recogeremos Nuestro Lo que sería Nuestro pescado ya cocinado Y por acá Vamos a Colocar Bueno por aquí Vamos a hacer Lo de Que sería Nuestra Armadura Que sería El Pero Pero verán por aquí Que no tenemos Nada en esas cajas Porque lo hice En modo creativo Y ya haciéndolo En modo creativo No podemos guardar Ni abrir las cajas Así es que Es la hora de continuar Es el momento Esperado Que hemos Estado esperando Tanto Y como verán Aquí podemos hacer El peto Los pantalones La camisa El casco Y Las botas Sí Pero primero Haremos Las graves Grevas De diamante Casco de diamante Peto de diamante Y las botas Y las botas De diamante Ya tenemos Nuestra armadura Son cuatro Cosas Que hay que Colocarnos A ver Primero es El Primero es El pantalón Luego es El casco Luego la camisa Y luego las botas Miren Miren como me veo Así me veo En 3D Y muy bien Es la hora De Creo que ya es la hora De dormir O tengo que esperar Pero no sé Voy a esperar A ver si Tengo que Es la hora Ya llegó la hora De dormir O es la hora De De salir Un momento A explorar Ya se está haciendo De noche Así es que Ahorita en un momento A dormir A ver Déjame acercarme Lo más posible A la cama Hace unos cuantos Brinquitos A que no Este Vamos a aplazar A los polluelos De casualidad Y veremos Por aquí Aquí Ahora sí A dormir Me duermo Con el pez lobo En la mano Muy bien Es el tercer día De la tercera noche El día 3 De Minecraft Pokédevisión Y si están Aburridos Y no saben Qué más hacer En los siguientes Días Bueno Pues aquí Hay un sinfín De aventuras Y como veramos A continuación Vamos a matar A unas cuantas Criaturas En el día 3 Y muy bien Es la hora De salir De nuestro Hogar Y a ver Y a ver Ahí está Ah no Tengo que tener Cuidado Hay un creeper Ese de monstruo Que está Por ahí Se llama creeper Por si no saben Cómo se llama Cómo de los monstruos Y por allá Y por allá Podemos apreciar Un Cómo se llama Un Enderman Ahí está Un Enderman Ahí tenemos Un Enderman Y debemos de tener Cuidado Con ese creeper Que no nos vaya A estallar Ay mamá Casi Le faltaba Poquito Para que el otro Creeper Me estallara En medio Y allá Por allá Tenemos una Araña Y bien Hay que darle Dale Dale Como Como Por cuantas Veces Se puede matar El creeper Creo que Entre todas Las criaturas El creeper Es el más fuerte Que encontraremos Por aquí No sé Muy bien Cuánto Tiene el creeper Pero yo Si no mal Recuerdo El zombie Tiene 20 20 puntos De vida Y el creeper No sé cuántos puntos De vida Tiene Así es que No la había Medido Con la barra De vida Muy bien No vamos a matar A la araña Porque la araña Es más aventada Que el zombie Y el creeper Lo cual Esos dos Son bastante Un poco lentos Y muy bien Ahora Mi misión Sería Destruir A ese El Enderman A ver Voy a hacer Va a ser Un rodeo Muy difícil Así es que No se desesperen Si no mato El creeper La primera vez Y como por acá Están viendo Le estoy dando Unos cuantos Golpecillos Y se me Escapa Es la hora De Es como un toro Hay que torearlo Para agarrarlo Y donde estará No lo alcanzo a ver Donde está ese Enderman Esa sería Mi misión No me voy A continuar Este tutorial Si no encuentro A ese Enderman Ah Casualmente Lo vi Ahora Eso significa Que ha pasado Casi Casi De encima De nosotros Bueno Ahora si Es la hora De ir por ese Enderman Deja de moverte Demasiado Enderman ¿Ves que Estás haciendo Mi video Más largo? Ah Rayos Ahora ¿Dónde te metiste Ese Enderman? Ah ya lo vi Ahora ven para acá Ven para acá Enderman Ven para acá Enderman Déjame agarrarte Déjame matarte Enderman ¿Dónde estás? ¿Dónde carajo estás? Bueno Enderman ¿Dónde estás? Hubiera de tener Una mascota Para agarrar Ese Enderman Ese canijo Enderman Oye No veo a Enderman Enderman ¿Dónde estás? Enderman Se me perdió Enderman Ah ya lo vi Ya lo vi Enderman Está del otro lado De la piscina ¿Cómo es que Carajo Se teletransporta O algo así? Oh por Dios Se me acaba De perder Bueno Por aquí voy a Hacer un minicaminete Una pequeña escalera Improvisada Para así Agarrar Al Enderman Pero deja De moverte Mucho Enderman No ves Que se está ¿Y por qué El Enderman Se está llevando Un cubo Un bloque De tierra? Eso no lo entiendo Oh por Dios Se ha desaparecido El Enderman Ah ya lo vi Se quería asesinar Por ahí están Sus rastros Pero bueno ¿Ahora dónde estás? Deja de moverte Demasiado Te transportas Demasiado Ah ya lo vi Ah le da mal Solamente le di un golpecito Ah sí Cuando estén luchando Con un Enderman Déjame darle un pequeño detalle Cuando estén luchando Con el Enderman No debes de mirarlo A los ojos Le tienes que agachar La mirada Y tratarle de matarlo Pegándole debajo De los pies Ese es el pequeño detalle Para que un Enderman No te vaya a matar Y como por acá Verán Ya lo tengo Ahora sí Ya lo capturé Ahora sí Denle duro Mátelo Mátelo Creo que el Enderman También es muy fácil Como el zombie Muy bien El juego Lo hemos logrado El objetivo de hoy Matar a Con unos cuantos bichos Pero muy bien Bueno Ya casi estamos a punto De terminar Este pequeño Video tutorial De cómo sobrevivir Tres días Y tres noches En Minecraft Pocket Edition Boot 0.0 0.11 0.0 Boot 7 Muy bien Ahora sí Aquí terminó El video tutorial Espero que les haya gustado El cómo sobrevivir Tres días Y tres noches De Minecraft Pocket Edition Y la siguiente aventura Sería Suscribirse Comenten Denle like Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Mis amigos De YouTube Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!